Leopoldo López Gil, padre del líder opositor venezolano Leopoldo López, pidió al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, escuchar la tragedia que atraviesa su país justo en la coyuntura que enfrenta Venezuela frente a la OEA. López participó en Bogotá en una sesión de la Comisión Segunda del Senado colombiano que se ocupa de asuntos de política internacional y defensa nacional. Allí hizo el llamado al gobierno. Yo creo que el gobierno Santos tiene la posibilidad, la capacidad y yo diría que hasta la obligación de oír al país que constituye el pueblo de Venezuela. El gobierno de Venezuela no es el pueblo de Venezuela. López además fue enfático en la forma como el gobierno venezolano no solo ha violado derechos fundamentales, sino también ha vulnerado la voz del pueblo hiriendo a la democracia. No solamente los derechos humanos, se han burlado de todas las instituciones. Hoy no tenemos una asamblea a pesar de haber sido democráticamente elegida en diciembre de hace año y medio o dos años ya. El presidente y editor del diario caraqueño El Nacional, Miguel Enrique Otero, acompañó a López en la plenaria e hizo un llamado al mundo para dar cuenta del informe de la OEA sobre la situación venezolana. El informe de Almagro es absolutamente impecable. Está en la página web de la OEA. Yo llamo a todo el mundo que tenga acceso a internet que lea ese informe. Un informe largo, lleno de información, de datos. Eso no es un discurso político. Es una presentación de una realidad de un país que está en una catástrofe terrible. Y además es una dictadura que ha violado todos los elementos fundamentales de lo que es una democracia. Leopoldo López Padre recibió en 2015 la nacionalidad española con el fin de brindar garantías democráticas ante la persecución política y judicial que sufre a consecuencia de la situación de su hijo.